que tal chicos como están bienvenidos de vuelta a otro vídeo y pues el día de hoy tenemos un vídeo especial debido a que esta semana precisamente coincidió que se anunció la saga de kingdom hearts para steam ahí en los comentarios déjenos si van a hacerse con esa versión y pues qué mejor oportunidad que algo que recientemente nos había llegado aquí para la colección estamos hablando de esta de este set de kingdom hearts second memory que está lanzado por banda y es una serie de figuras sacaron varios esta es la en mi personal la mejor que había la pedimos del otro lado del charco por eso incluso la caja por aquí tendrá pues algún detallito verdad pero pues esos rasgos muy generales esto es lo que tenemos en la caja como pueden ver es un poco maltratada por las esquinas cuestiones del envío de cosas que vienen del otro lado del mundo verdad aquí seguimos teniendo la marca de la cerradura de los mundos y varias de las insignias que saluden a la saga de kingdom hearts verdad entonces esta figura es una figura muy genial porque es una figura que incluye a zora y roxas así que vamos a verla y vamos a sacarla del empaque y bueno pues ya tenemos la figura ya sacada del empaque nos trajo un pequeño manual que nos explica rasgos muy sencillos las figuras que traen nos explica también como van a ir colocadas ni siquiera tiene doble cara pero pues para lo que se necesita no esta es una figura muy genial ya que trae a zora del kingdom hearts 3 y a roxas de la organización bueno con su ropaje de la organización y en lo personal hubiera preferido que fuera el zora del kingdom hearts 2 ya que me gusta más ese ropaje por ser mi videojuego favorito de toda la saga y pero el hecho de que esté roxas lo hace increíble y bueno pues sabiendo he mostrado esta pequeña parte que incluso vean trae una base trae dos llaves espada trae a las dos figuras pues vamos a proceder a abrirlo y bien ya hemos retirado pues el empaque vemos que solamente venía así cubiertas las figuras tenemos en primer lugar a la figura de zora como les mencioné del kingdom hearts 3 es una figura bastante genial con excelentes detalles aquí vemos zapatos la túnica completa la atención a los bolsillos a los botones y por supuesto a la misma figura de zora que tiene este estilo ya un poco más adulto con base a lo que ha ido avanzando en la saga tenemos esta figura de zora también nos trajo vamos a volver a retirar la siguiente figura que es la figura de roxas personalmente la que más me emociona podemos ver la atención a los detalles también en la figura me encanta que esté con la túnica de la organización 13 siempre la atención a los detalles propios de la marca bandai y pues fantástica figura vienen solamente envoltos en este papel vamos a retirarlo la otra pieza que nos trae pues es la base donde van a estar pueden ver tiene los símbolos de la franquicia de los enemigos de mickey de king hearts de la corona del reino etcétera etcétera entonces la base y por último nos trajo estas dos llaves espada acá detrás vamos a ir revisando vamos a ir retirándolas aquí de la bolsita que lo protege tenemos inicialmente esta llave del reino que tiene incluso el llaverito con forma de mickey bastante cool esta llave espada que vendría siendo una de las que van a aportar y viene una segunda llave en otra bolsita que también pues tiene esos mismos detalles no es una segunda llave del reino también con su llaverito de mickey mouse y por supuesto con todos los detalles propios de aquí ahora una vez que ya tenemos todo lo que nos trajo el ser pues creo que ya es momento de armarlo no 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 y bueno chicos pues ya habiéndola armado pues así es como se ve la figura honestamente es fantástico me gusta mucho la figura que nos entrega Bandai de esta colección de Kingdom Hearts que la verdad fue algo interesante salió de último momento tuve la oportunidad de encontrarlo considero yo un buen precio completamente nuevo vuelvo a decir hay implicaciones con lo que es el envío que de por sí para traer cosas del otro lado del mundo pues siempre tiene sus contrapartes pero en esta ocasión nos entregan una figura muy bonita muy interesante para todos aquellos fanáticos de la saga como aquí su servidor pues sigue siendo una figura invaluable sobre todo por presentar a dos personajes muy importantes del mundo de las videojuegos pero bueno la verdad es que estoy muy contento de que sigamos teniendo este contenido para ustedes recuerden que ustedes pueden apoyarnos dejando su like sus comentarios y por supuesto vamos a seguir trayendo muchísimas más figuras sobre todo cositas que hemos encontrado en nuestros viajes de aspecto vamos a llamarle así un poco más retro pero que por el momento debido a que precisamente esta figura había llegado hace poco y sobre todo tomando en cuenta este anuncio que hizo Steam sobre la saga pues decidimos traer este unboxing primero y bueno gente vamos a dejarlo hasta aquí espero que hayan disfrutado este unboxing que les parece la figura ustedes la comprarían justo les estará apareciendo cuanto fue el costo que tuvo la adquisición de la figura díganme si consideran que es un precio bastante justo si no lo consideran y por supuesto que es lo que más les gusta de esta figura si Zora o Roxas nos estaremos leyendo en los comentarios y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau Gracias por ver el video.